Traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no, no me valió. De relajo, de relajo, métale el saoco, de verdad, métale el saoco. Y si tú quieres sangundeo, toma sangundeo, toma sangundeo, toma sangundeo, toma sangundeo. Toma sangundeo, toma sangundeo, toma sangundeo. Toma sangundeo, toma sangundeo, toma sangundeo. Y si tú quieres sangundeo, como la bachata de Teodoro, dale, tírame los pasos, baby, como dice el cor. Toma sangundeo, toma sangundeo. Toma San Gundeo Toma San Gundeo Toma San Gundeo Noche de San Gundeo Molly Pileperco se pa'l party como yo no me empatilla pa'l debate marihuana Daniela vengo con tu hermana con tu primo y con tu pana Con tu tig y con su hermana yo no quiero gente sana Aquí todo el mundo se va en droga Toma San Gundeo Toma San Gundeo Toma San Gundeo Toma San Gundeo Y si tu quieres San Gundeo Toma 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 San Gundeo Le gusta calibre en vasola con los platicos quitados Prendió uno por el frio y localizó tu pichado Dios quiera que no te caches cuando tu hagas los mandados Que yo si no ando en ese y siempre paro rebatado Ella doblo por los mina busca un chucke rebatado Le preguntan por el marido que lo dejo acotado Nada mas tengo media hora que me le comí el chao Y la vi con otro hombre un bagre certificado Y si tu quieres San Gundeo Toma 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 San Gundeo Alegrá, el papá de los videos.